Al ingreso de la joyera Joyera 1 para Sánchez y Castro Joyera número 2 para Bravo y Bravo Joyera número 3 para Fahunde y Fahunde Joyera 4 para Juan y Aburto Joyera 5 para Juan y Vázquez Joyera 6 para Sala y Contrera Joyera número 7 para Fuente y Venega Joyera número 8 para Morales y Fuente Alba Joyera número 9 para Salgado y Sierra Joyera 10 para Vázquez y Busto Joyera 11 para Sepulveda y Muñoz Joyera número 12 para Fulveda y Muñoz Procedan nomás que vuelvas a pegando ordenadamente sus puñeras a las espalizadas de los peñadero cuando la espalda a la caseta del jurado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cero punto! ¡Arreglo conmigo, punto milo! ¡Arregloashed al número tres! Asociación San Javier Con los würdes Roberto Bueno y Carlos Amonto ContSN a Chaquilla Yamanada ¡Gracias! Para la Esquirida ¡Bienvenida! ¡Fuente Iberia! ¡Órale! ¡Y Puente Alba! ¡A la guarda! ¡Suscríbete al canal! Mi vida tira todo al suelo Y cuando te liberas Mi vida tira todo al suelo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! 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 Enseguida va, ¿qué gusto? ¡Espulve de Muño, a la vuelta! Porque antes quiero que aburrarte, no hay cosa y cosa. No creáis que... Ah, tranquilo, no me quedas. Ahora no cortemos lo único. Porque antes quiero que aburrarte, no hay cosa y cosa. Ano lo único que no llora, no hay cosa y cosa. No me quiera la vida, si tú te amaras, no lo dejo. No me quiera la vida, si tú te amaras, no lo dejo. ¡Vamos! 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 Las puertas al lado y cierran, para que los votos se reparen. Enseguida la puñaja y se vuelve a, vuelve y la puñaja la puñaja. Enseguida la puñaja y se vuelve a, vuelve y la puñaja la puñaja. Enseguida la puñaja y se vuelve a, vuelve y la puñaja la puñaja la puñaja. ¡Vamos! 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 Tres, punto, bueno. 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 ¡Solta buena! ¡Solta buena! ¡Solta buena! ¡Gracias! 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 Agarra la corrida en punto mano por recollera número 12 a Asociación San Javier con los clientes Juan Fuller y Sergio Muñoz montando a Mañanita y Vilo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ronda buena. Espera ronda. Ronda buena. Cerro ronda. Un punto de mano Un punto de mano Corre, pide la quince Asociación San Javier Con los frentes Miguel Suazo Y Luis Correjo Con tanto Zaranta Y Cauta Límetro La puerta Valdés y Valdés Lleven ahí cerradas Se preparan Enseguida Lleguen y Tejo A la baile Y Lleven ahí cerrada ¿Qué es lo bueno? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! La pata llena y parada. A la gente y a la gente se preparan. En seguida, tejo y tejo. Bueno y bueno, a la 20. Punto bueno. ¡Sí, el punto bueno! ¡Vamos! 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 ¡Cero punto! ¡Vamos! 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 Bueno, yo soy el Torno de la Casa. El punto. Para ver la comida, cuatro. Dos puntos bueno. Obracoyeta, 17. Asociación San Javier. La Puerta, Alegría y Núñez Tejo y Tejo se preparan Enseguida, Bueno y Bueno Peña y Cintana, Aragüeite Comisión Organizadora, por favor Punto Bueno Ahí el equipo que está conectado Que está bajando el volumen de la electricidad Cero punto No había costado bandera de salida un punto malo Un punto malo No había costado bandera de salida un punto malo No había costado bandera de salida un punto malo Por refugiar el número 17 La Federación San Javier Con los fines de julio del día La Puerta, Alegría y Núñez Costando a dos milonas y compa La Puerta, Alegría y Tejo Bueno y Bueno se preparan Enseguida, Peña y Cintana A aborto y aborto A la parte Abrele, abrele hashtags ¡Suscríbete! 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 Cerafonda Agustin Tejo y Joaquín Tejo contando a comentarios de escándalo. Agustin 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 Tejo contando a comentarios de escándalo. punto bueno con la puerta pilla y sin torna punto bueno más Augusto y Augusto se preparan enseguida Torre y Fuente Augusto y Valenzuela ahora 20 punto bueno se la cuenta Un momento más, lo que es día de cadera, y al otro lado, animal. Un momento más, lo que es día de cadera, y al otro lado, 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 ¡Vamos! 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 ¡Viénd выполcente! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suspera! ¿Puntos buenos? ¿Pueda? ¡Oye,iencies! ¡Se va, por favor! ¡+. . . La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! 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 ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! 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 ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy! Por lo nuevo, con las mismas tres vueltas, manteniendo la obtenida. Por lo nuevo, con las mismas tres vueltas, manteniendo la obtenida. Por lo nuevo, con las mismas tres vueltas, manteniendo la obtenida. Por lo nuevo, con las mismas tres vueltas, manteniendo la obtenida. Por lo nuevo, con las mismas tres vueltas, manteniendo la obtenida. Por lo nuevo, con las mismas tres vueltas, manteniendo la obtenida. Por lo nuevo, con las mismas tres vueltas, manteniendo la obtenida. ¡Vamos! 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 ¡Mamá! 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 ¿Por allá? ¡Vaya! 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 La Revolución 3 puntos malos. Con el tallero 28. El Sanzar Javier. Con los grandes Javier Cáceres y uno el trago. Contando a brincado y cosechero. Con la puerta atrás de González. Con los años ahí se preparan. Enseguida Subiu y Marquez. Muñoz y Muñoz. ¡A la 20! ¡Bravo y Bravo! Última cuñera del primer rival. ¡Vaya! ¡Ale, allá, allá! ¡Vaya, allá, allá! ¡Vaya, allá! ¡Vaya! 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 ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Vuelto bueno! 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 ¡Cero punto! 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 3 puntos buenos Carrera Bolivia 2 puntos buenos Correcoñera 33 Asociación San Javier Con el 30 y Keison Bravo Y Emilio Bravo El Tanda Decente Y luego el Toso A la puerta A Tudillo y Soto Y Infante y Ascenso Última corrida Primero animal Hay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí derecha en zona de postura, solo a punto. Solo a punto. Abre la corrida en punto bueno. Bueno, con el nanotérmico, el primer nivel de la serie, que tiene la 35, la Asociación San Javier, con los clientes Felipe Infante y Eliberto Asencio, con tanto a Pañosa y la Pinturita. ¡Verdad, verdad! ¡Verdad! 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 ¡Gracias! 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 Arruina Corrida, 5.5m ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No oído Salamanca! Por el tomo que va a terminar el primer animal de la serie El segundo animal lo pone las siguientes seis Coyeras y su puntaje. Coyera cinco, Eubal y Vázquez montando a Viejo Roble y Chalichaco con dos puntos buenos. Coyera siete, Fuente y Belega montando a Medalla y a Quintado, siete puntos buenos. Coyera ocho, de Morales y Fuente Alba montando a Roquio y Chiqui, cuatro puntos buenos. Coyera dieciséis, de Valdés y Valdés montando a Mandarín y a Roquio y Chocosa, cuatro puntos buenos. Coyera veintinueve, de Andrade y González montando a Regalona y a Inglaterra y Lecto, tres puntos buenos. Coyera treinta y dos, de Muñoz y Muñoz montando a Mi Compadre y a Tezana con dos puntos buenos. Total seis Coyeras por la segunda animal, las seis Coyeras Cabotás en la pista de la Medialuna. Muchas gracias. ¿Está muy bien? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cero punto. Cero punto. A la luna de Olvía, un punto bueno. Corrales, dos tobillos a la venta, por favor. Corrales, dos tobillos a la venta, por favor. Ingratizados, de todo sufrimiento, de todo el día no existido. Pero sin ser un tiempo, no antes de la cruz, ni siquiera decir la paz, sin que la paz. El resultado parcial de la serie es el siguiente. La ampere de la serie, hoy era número ocho. De los clientes, Comino Morales y Gonzalo Fuentealba, con tanta bronquio y chiqui, con cinco puntos buenos. Segundo campeón de la serie, cuyo era cinco, la población San Javier. Los clientes, Héctor Ubal y Miguel Vázquez, con tanta viejo roble. Y Xami Chaco, con cuatro puntos buenos. El tercer lugar de la serie, se encuentra empatado a tres puntos buenos, entre las siguientes dos colleras. Collera 16, de Valdés y Valdés, mandarín de Revoltoza, collera 32, de Muñoz y Muñoz, montando a mi compadre y artesana. Listo campeón de la serie, collera 7, Asociación San Javier, con el de José Fuentes, y Cristian Venega, montando medalla y enguindado, con dos puntos buenos. Cuando está listo Valdés, vamos por el desempatio de los terceros campeones de la serie. Con el de los falsos campeones de la serie. Valdés y Mariano, vamos a la serie. Valdés y Mariano, vamos a la serie. ¿Ya está? ¿Está bonita, cabrón? ¿Tenemos todo? ¿Ven aquí de camino? ¿Ya está nomás? Damos inicio al desempate por los terceros campeones de la serie. Con Recollera 16, con Recollera 16, con su decia San Javión. Con los fieles Ariel Valdés y Samuel Valdés. Con Santa Manzalita y de Voltosa. Con Puerto Muñoz y Muñoz. Con Última Recollera por el desempate de los terceros campeones. ¿Está puesta, portero? ¡Se juega, se juega! ¡Vuelta, buena! 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 Tres puntos, bueno. Tres puntos, bueno. Oye, ahí uno fue quitado, solo punto. Agarró la comida, cuatro puntos, bueno. Correndando término, el desempate con los terceros campeones. Hoy era 32, la selección San Javier. Con los netes Carlos Muñoz y Claudio Muñoz. Contando a mi compadre y al pesame. Tres. Tres. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 La collera 32, de la asociación San Javier, de los presidentes Carlos Muñoz y Claudio Muñoz, contando a mi compadre Aztezana, obtuvieron en cuarto lugar con 3 puntos buenos más 1 en el 3 empate. El siguiente correspondiente es Carapela de Honor, más botella de vino, donada por Viña Saavedra. Nos solicitamos a los 500 campeones de la serie, la collera 7, de la asociación San Javier, de los presidentes José Fuentes y Cristian Menegas, contando a Medalla y el Bilgado, obtuvieron el quinto lugar con 2 puntos buenos. Reciben medallas de Carapela de Honor, más botella de vino, donada por Viña Saavedra. Nos entrega la candidata reina, Alejandra Burgos, acompañado de Fernando Soto. Felicitaciones, señores corredores, y éxito para mañana en la serie de campeones.